El diseño de una estructura de pavimento es el procedimiento mediante el cual se definen los espesores de cada una de las capas que componen la estructura y se definen las especificaciones que deben cumplir estos materiales con el fin de que la estructura de pavimento conserve durante su periodo de diseño un índice de servicio adecuado. Para poder definir estos espesores hay que tener en cuenta todas las variables que involucra el diseño de un pavimento, principalmente el tránsito que representa la carga, la subrasante que representa la resistencia natural del terreno y todo el resto de propiedades de los materiales involucrados en la estructura de pavimento. Para el diseño de pavimentos hay principalmente dos tipos de metodologías, unas metodologías empíricas y otras metodologías mecanicistas. Las metodologías empíricas se basan única y exclusivamente en datos experimentales en su formulación y las metodologías mecanicistas tienen un fundamento teórico físicamente basado con un componente empírico. Es decir, estas segundas metodologías de diseño son más utilizadas por ser más confiables respecto de las metodologías que solamente tienen en cuenta datos exclusivamente experimentales. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método ASTO 93. El método ASTO 93 es un método bastante popular a nivel internacional y a pesar de que en la actualidad no es el método ni la técnica más moderna de diseño de pavimentos, sí marcó una tendencia clave en el desarrollo de la ingeniería de pavimentos y tiene una gran importancia en nuestro medio y un gran valor histórico. De hecho, todavía se puede utilizar y de hecho muchos ingenieros lo utilizan para el predimensionamiento de estructuras de pavimentos. Entonces, vamos a hablar sobre el método ASTO 93. Iniciemos hablando un poco de la historia de este método. Este método, como les acabo de decir, es empírico. Es decir, se basa única y exclusivamente en datos experimentales. No tiene ninguna base física. Es decir, lo que se hizo básicamente fue realizar una serie de experimentos y a partir de los datos obtenidos hacer grandes regresiones con un grado de confiabilidad limitado y de esta manera predecir el comportamiento de los pavimentos. Para llevar a cabo, para formular esta metodología, la ASTO construyó unas pistas de prueba a escala real. Es decir, lo más valioso que tiene esta metodología es que los experimentos que se llevaron a cabo para obtenerlos fueron ellos a escala real. Es decir, se construyeron pistas de prueba con las mismas dimensiones de una vía y se probaron diferentes secciones de pavimento bajo diferentes condiciones de carga. Y eso permitió realmente obtener una correlación aceptablemente confiable del comportamiento de pavimento. Estas pistas de prueba se construyeron en el año, se empezaron a construir en el año 1956. Los ensayos a escala real se iniciaron el 15 de octubre de 1958 en Ottawa y Linoise y finalizaron el 30 de noviembre de 1960. Es decir, estos ensayos a escala real duraron aproximadamente dos años. Dos años en los que se hizo pasar sobre estas pistas de prueba una serie de vehículos de carga con diferentes pesos y diferentes configuraciones de eje. De tal manera de simular realmente lo que ocurre en una carretera. La primera versión de este método, a partir de estos datos experimentales, fue publicada de forma preliminar en el año 1961. Solo 11 años después, hasta 1972, se publicó la primera versión formal del método ASTO basado en estos ensayos a escala real. Luego de haber pasado un tiempo, se publicó una revisión en el año 1986, la cual incluía unos cambios sustanciales y unas mejoras bastante revolucionarias y apreciables a la metodología inicial. Esta última actualización corresponde a una guía de diseño que ya contenía de forma mucho más elaborada, sintetizada y completa la forma de diseñar una estructura de pavimento. Esta guía se popularizó a nivel internacional. De hecho, en Colombia se utilizó con bastante frecuencia para el diseño de muchas estructuras de pavimento. Por eso que todavía se conserva la tradición en la ingeniería de muchos ingenieros incluso de utilizar este método ASTO 93. Por eso se llama ASTO 93, porque la última versión actualizada fue en el año 93. Cabe destacar que la ASTO publicó en el año 2008 una nueva guía de diseño que reemplaza la guía ASTO 93. Sin embargo, esa nueva guía involucra una serie de técnicas de diseño que demandan ciertos ensayos, ciertos equipos, y que debido al carácter limitado que todavía tenemos en nuestro país para la aplicación de la ingeniería, no se ha reglamentado como guía de diseño por el Estado. Quizás en un futuro próximo esto ocurra. Lo importante es aclarar que aun cuando el método ASTO 93 no es la técnica más moderna de diseño de pavimentos, y a pesar de que está descontinuada, sí tiene una gran relevancia histórica en la ingeniería de pavimentos. Y eso es precisamente porque no se ha vuelto a hacer un ensayo a escala real con la magnitud que se realizó, que se realizaron estos ensayos en los años 50. ¿En qué consistían las pistas de prueba del ASTO? Consistían en 11.3 kilómetros de pavimento de dos carriles distribuidos en seis circuitos. En cada uno de esos circuitos se construyeron diferentes secciones de pavimento. En total, la mitad de esos circuitos estaban construidos en pavimentos flexibles, y la otra mitad estaban construidos en pavimentos rígidos. Es decir, tenemos un método ASTO para pavimentos flexibles y otro para pavimentos rígidos. En esta ocasión nos vamos a ocupar solamente de los pavimentos flexibles. Dentro de esas pistas de prueba había una recta tangente en la cual se colocaban las secciones de análisis. Es decir, se probaron diferentes secciones, en total 836 secciones de pavimento con diferentes combinaciones de espesor de capas superficiales, bases y subbases. Y en cada una de esas secciones se hicieron mediciones, sobre todo relacionadas con el índice de servicio, que fue el concepto principal que se introdujo en esta guía ASTO 93 para caracterizar el nivel de deterioro que va presentando la estructura en la medida en que va pasando un mayor número de ejes equivalentes. Entonces, vamos a hacer un repaso por cada una de las variables involucradas en el método ASTO 93, y luego vamos a analizar cómo se procede en el dimensionamiento de una estructura de pavimentos. Una de las principales variables de este método es la confiabilidad. Esto es un punto de partida. Notablemente, debido al carácter empírico que tiene este método, fue necesario introducir unos parámetros de confiabilidad que le dieran un margen de seguridad al diseño y se pudiera tener en cuenta el grado de incertidumbre en la estimación de variables de diseño por el mismo carácter que tiene la metodología. Entonces, este nivel de confiabilidad se representa por la letra R. La confiabilidad se entiende fácilmente como el inverso de la probabilidad de falla. La probabilidad de falla es precisamente la probabilidad de que lo que estamos diseñando no funcione y la confiabilidad se puede entender como el inverso. Es decir, una probabilidad de falla del 0% implica una confiabilidad del 100%. Una probabilidad de falla del 50% implica una confiabilidad del 50%. Es decir, son complementarias. Entre mayor es la confiabilidad, entonces vamos a tener una menor probabilidad de que nuestro diseño falle. Este nivel de confiabilidad se define a partir de la importancia que tenga la vía y se rige mediante la tabla que vemos en pantalla. Por ejemplo, para autopistas y carreteras importantes, vías primarias, tenemos que el nivel de confiabilidad debe estar, en el caso de una vía urbana, entre un 85% y un 99.9%. En el caso de vías locales, por ejemplo, el nivel de confiabilidad es menor porque tienen una menor importancia en términos económicos. En estos casos se pueden manejar niveles de confianza entre 50% y el 80%. En todo caso, ese nivel de confianza R no debe ser menor al 50% porque solo para valores mayores al 50% nosotros estamos induciendo un factor de seguridad en el diseño. Entonces, esta es la primera variable que hay que definir. ¿Con qué confiabilidad nosotros necesitamos hacer nuestro diseño? Para cada valor de confiabilidad, se puede escoger un valor del parámetro ZR o el fractil de la distribución normal. Este fractil representa por qué valor debo multiplicar la desviación estándar en una distribución normal para obtener cierto grado de confiabilidad dentro de los valores más probables que pueda tener una variable. Esto lo habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de corrección de tránsito por confiabilidad. Y como sabemos, cada valor de confiabilidad tiene un valor de ZR. Este valor de ZR va a ser una parte de la ecuación principal que rige la guía ASTO 93. El otro parámetro de confiabilidad que se debe definir es el error normal combinado. Este parámetro tiene en cuenta la desviación del diseño, la variación de las propiedades de los materiales, la variación de la estimación del tránsito y la variación de las condiciones ambientales. Este error normal combinado es una desviación generalizada de todas las variables involucradas en el diseño. Generalmente se asume, de acuerdo con los valores que vemos en la siguiente tabla, en la cual, por ejemplo, para un pavimento nuevo, flexible, ese error normal combinado es igual a 0.45. Este error normal combinado está asociado a un parámetro que vamos a conocer más adelante llamado número estructural, que es exclusivo de este método ASTO 93. Entonces, lo primero que involucra esta metodología es definir un nivel de confiabilidad deseado en nuestro diseño. Otro parámetro clave dentro de la guía ASTO 93 es la serviciabilidad. La serviciabilidad, como ya lo habíamos hablado en el pasado, corresponde al índice de servicio que tiene la vía con respecto del usuario. Y decíamos claramente que esa serviciabilidad es un número entre 0 y 5, siendo 0 una vía sin ningún nivel de servicio, es decir, una vía con un tránsito imposible, y siendo 5 la máxima nota en índice de servicio, una vía perfecta, una vía imposible también. Porque como somos humanos, la perfección no hace parte de nosotros. Entonces, generalmente, luego de que se construye una vía, el valor de serviciabilidad generalmente está entre 4 y 4.2, nunca es igual a 5. De hecho, estudios que se han realizado en Colombia han permitido ver que hay vías en Colombia que se construyen y la serviciabilidad inicial que tienen estas vías a veces es hasta de 3.5. Es decir, en muchas ocasiones una mala práctica constructiva puede hacer que la vía arranque con un índice de servicio por debajo de las expectativas, y esto también se traduce a futuro en un daño prematuro. Entonces, la serviciabilidad, cuando la vía se construye, debe estar entre 4 y 4.2, y en la medida en que pasa el tiempo, y en la medida en que va pasando ese equivalente, esta serviciabilidad se va perdiendo. Se va perdiendo hasta que llega a un límite inferior, hasta que llega a un punto en el cual ya es inadmisible el nivel de daño del pavimento, y esto es lo que se conoce como serviciabilidad final. Hay dos serviciabilidades entonces. La serviciabilidad inicial, que es la que se presenta cuando se construye el pavimento, y la serviciabilidad final, que es aquella en la cual el pavimento llega a su límite máximo. El límite máximo en el cual se puede transitar cómodamente y seguramente por la vía. Ya después, valores inferiores a la serviciabilidad final corresponden con un pavimento que está en un estado inaceptable. Entonces, la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final corresponde al índice de servicio. El índice de servicio es el rango de serviciabilidad en el cual va a estar la vía. Como en la serviciabilidad inicial siempre está entre 4 y 4.2, nos faltaría definir la final, y esa serviciabilidad final depende del tipo de vía. En autopistas se acostumbra que este valor esté entre 2.5 y 3. En carreteras, por ejemplo, se acostumbra que este valor esté entre 2 y 2.5, por poner un ejemplo. Entonces, es importante definir el índice de servicio que queremos que nuestra vía tenga, principalmente porque este fue el mecanismo que empleó la ASTO para definir la falla funcional del pavimento. Es decir, lo que se monitoreaba durante el paso de los vehículos era la pérdida o la caída del índice de servicio en la medida en que más números de equivalentes pasan a través de la vía. Esta fue la principal medición que realizó la ASTO y es por eso que es tan importante comprender este concepto. La otra variable involucrada en este método es indiscutiblemente el tránsito. El tránsito representa la carga sobre el pavimento, por eso es tan importante. En el método ASTO 93 se utilizan ejes equivalentes de 80 kilonewtons. De hecho, el concepto de ejes equivalentes nace en el método ASTO 93. El eje equivalente de 80 kilonewtons nace en esta metodología. ¿Y cómo se cuantifica el tránsito para este método? Muy sencillo, lo que hemos hecho hasta ahora. Número de ejes equivalentes de 80 kilonewtons en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Ojalá este número de ejes equivalentes esté corregido para el nivel de confiabilidad que hayamos definido para el proyecto. Esa es la manera como se define el tránsito. Ya esta parte la conocemos a cabalidad. Y la otra variable súper importante involucrada en el diseño es la subrasante. Como sabemos, la subrasante representa la resistencia natural del terreno donde vamos a colocar la estructura de pavimento. Si el tránsito es la carga, la subrasante es la resistencia. Y esa subrasante para el método ASTO 93 se caracteriza a partir del módulo resiliente. El cual, como sabemos, se obtiene del ensayo triaxial. Y en caso de que no se realice ensayo triaxial, se puede obtener mediante correlación con el CBR. Es importante que se realice para cada uno de los tramos homogéneos geotécnicamente, se realice más de un ensayo con el fin de tener una confiabilidad adecuada. La idea es que por tipo de suelo se puedan realizar ensayos para medir el módulo resiliente. Se puedan realizar entre 6 y 8 ensayos. Entre 6 y 8 ensayos se tiene una confiabilidad cercana al 90%. Más de 8 ensayos por zona homogénea es innecesario. Entonces, ese módulo resiliente de diseño puede darse bajo 3 casos que hemos repasado en anteriores ocasiones en el curso. El caso 1 es cuando se mide el módulo resiliente en una condición de humedad óptima. En ese caso recordemos que para obtener el módulo resiliente de diseño se debe multiplicar el módulo resiliente óptimo por un factor ambiental. En el caso en que obtengamos un módulo resiliente medido en sitio, es decir, bajo las condiciones del suelo en cierto mes del año, es importante hacer la corrección que vemos en la diapositiva, multiplicar el módulo medido en sitio por el factor ambiental general de la vía sobre el factor ambiental del mes en el cual se realizó la medición. Y finalmente en el caso 3, si el módulo resiliente se obtiene en condición sumergida, ese será el mismo módulo de diseño. Y eso es por la razón obvia de que si se hace la medición del material en condición sumergida, esa va a ser indiscutiblemente la condición más crítica del material cuando está completamente saturado. Ese es el momento en el cual el material tiene una menor resistencia. Entonces la subrasante se caracteriza mediante el módulo resiliente. Y todos estos parámetros transmutan a esta ecuación que aparece en pantalla. Todos los ensayos realizados en las pistas de prueba, todo ese monitoreo realizado por la ASTO, se reduce en esta ecuación que vemos en pantalla. Esta es la ecuación que representa el concepto de número estructural. El número estructural es un parámetro que se involucra en la guía ASTO 93, que es ideado en la guía ASTO 93 y representa la capacidad estructural que tiene un pavimento en función del espesor de sus capas y la rigidez de cada una de ellas. Esta ecuación que vemos en pantalla representa el número estructural requerido en cada una de las capas del pavimento para funcionar en cierto índice de servicio soportando cierto número de ejes para cierto nivel de confiabilidad sobre el módulo resiliente de cierta capa. Esta ecuación representa el número estructural de cada una de las capas del pavimento. Es decir, cada una de las capas del pavimento requiere un número estructural para poder soportar adecuadamente las cargas de tránsito. Revisemos cuáles son los componentes de esta ecuación. W sub 18, W sub 18 es el número de ejes equivalentes de diseño. Se llama W porque representa la carga y el 18 viene de 18 kips, que es la carga equivalente a 8.2 toneladas. Z sub R es el fractil de la distribución normal dependiente del nivel de confiabilidad del proyecto. S sub 0 es la desviación estándar total de la distribución normal de todas las variables de diseño, como lo vimos anteriormente, depende del tipo de vía. S ni es el número estructural de la capa que estamos analizando. Nosotros debemos utilizar esta ecuación para cada una de las capas. S ni, la i representa la capa que estamos analizando. Cuando i es igual a 1, estamos hablando de la capa fáltica. Cuando i es igual a 2, estamos hablando de la base granular o la base estabilizada. Y cuando hablamos de i igual a 3, nos referimos a la subbase granular. Entonces, si aquí, por ejemplo, es SN1, quiere decir que estamos buscando el número estructural requerido en la capa asfáltica. Esta es la variable, esta es la incógnita dentro del sistema. Nótese que este número estructural aparece dos veces en la ecuación y es completamente imposible despejarlo analíticamente. Y entonces, como esta es la incógnita, ¿qué nos toca hacer? Nos toca reemplazar todos los valores y utilizar un método iterativo para resolver la ecuación y conocer el número estructural. ¿Qué otra variable tiene la ecuación? Delta PSI, que es el índice de servicio que ya lo vimos anteriormente. Y módulo resiliente. Este módulo resiliente se refiere al módulo de la capa de apoyo de la capa que estamos analizando. Ahora, me explico mejor, si estamos utilizando esta ecuación para calcular el número estructural requerido en la capa asfáltica, entonces aquí donde dice módulo resiliente, iría el módulo resiliente de la capa inferior a la capa asfáltica, que sería la base granular. Si estamos calculando el número estructural requerido en la base granular, aquí va el módulo resiliente de la capa inferior, que sería la subbase granular. Y si estamos calculando el número estructural requerido en la subbase granular, entonces acá va el módulo resiliente de la subrasan. Así funciona esta ecuación. Entonces, ¿cómo se interpreta esta ecuación? Bueno, esta ecuación, repito, permite hallar el número estructural requerido en cada una de las capas del pavimento, bajo ciertas condiciones de carga, bajo ciertas condiciones de confiabilidad, respetando cierto índice de servicio y con cierto módulo resiliente en la capa de apoyo de la capa que estamos analizando. ¿Sí? Esto es el número estructural requerido. Ahora, ¿cuál es la contraparte de este número estructural requerido? El número estructural proporcionado. Ese número estructural proporcionado está dado por la ecuación que vemos en pantalla. Es decir, la ecuación larga que habíamos visto anteriormente es cuánto número estructural requiero. Y esta ecuación que estamos viendo es cuánto número estructural puede dar cierta estructura de pavimento. Nótese que esta ecuación es la sumatoria de tres componentes. El primer componente es A1 por H1, representa el número estructural de la capa asfáltica. A2 por M2 por H2 representa el número estructural de la base granular. Y A3 por M3 por H3 representa el número estructural de la subbase granular. La sumatoria de los tres nos da el número estructural que proporciona el pavimento. A1, A2 y A3 se conocen como coeficientes estructurales. A1 es el coeficiente estructural del asfalto, A2 es el coeficiente estructural de la base y A3 es el coeficiente estructural de la subbase. Estos señores dependen básicamente del módulo de resiliencia de cada una de esas capas. Es decir, entre más rígida es la capa, mayor es su coeficiente estructural y mayor es el número estructural. H1, H2 y H3 son los espesores de las capas en pulgadas. Nótese que entre más espesor tienen las capas, más se potencia el número estructural. Son dos cosas los que potencian el número estructural. Materiales rígidos que dan coeficientes estructurales más altos y mayores espesores de pavimentos. Entonces, ya en este punto notamos un poco en qué consiste el método. Si yo requiero cierto número estructural en una capa, yo necesito jugar con los espesores de tal manera que yo pueda llegar a ese número estructural requerido. Ese es el fundamento del método AXO 93. Y finalmente los coeficientes de drenaje M2 y M3 están dados por la calidad que tenga el drenaje de la vía. Y afectan básicamente a la base y la subbase porque son las capas que no son impermeables, sino que ante un evento de infiltración podría responder con una disminución de su capacidad estructural. Entonces, este es todo el fundamento del método AXO 93. ¿Cómo se calculan los coeficientes estructurales? Vamos a hacer la revisión. En la capa asfáltica, el coeficiente estructural depende principalmente del módulo resiliente de la mezcla asfáltica. Recordemos que ese módulo resiliente depende principalmente de dos cosas. De la frecuencia de carga y de la temperatura a la cual está la mezcla. La frecuencia de carga depende de la velocidad de operación de los vehículos y la temperatura de la mezcla depende de la temperatura del aire en la zona del proyecto. Entonces, por eso es muy importante antes de escoger el módulo resiliente de la capa asfáltica, tener dos datos fundamentales. El primero, la velocidad de operación de los vehículos pesados. Ese dato te lo debe proporcionar el ingeniero de diseño geométrico. El diseño geométrico te reporta cuál es la velocidad de operación de los vehículos pesados. Ojo con eso, vehículos pesados en kilómetros por hora. Y por otra parte, debes conseguir las series de tiempo de temperatura promedio en la zona del proyecto con el fin de definir cuál es la temperatura media del aire en el sitio donde se va a construir el pavimento. Entonces, luego de que tú tienes estos dos datos, vas a calcular dos cosas. Lo primero que vas a calcular es la frecuencia de aplicación de la carga mediante la ecuación que vemos aquí. B sobre 2 pi, siendo B la velocidad de operación de los vehículos en kilómetros por hora. Tú reemplazas aquí el valor de velocidad, lo divides entre 2 pi y te da la frecuencia en hertz. Con la cual vas a hallar el módulo resiliente. Y luego con la temperatura ambiente, con la temperatura promedio del aire, encuentras la temperatura efectiva de la capa asfáltica. Esa temperatura efectiva de la capa asfáltica también depende del espesor de la capa asfáltica. Generalmente nosotros no sabemos cuál es este espesor de capa asfáltica cuando hallamos la temperatura, precisamente porque estamos llevando a cabo este proceso para saber cuánto debe ser ese espesor de la capa asfáltica. Entonces, lo que uno hace en estos casos es que asume ese espesor con base en los valores mínimos aceptables para cada rango de tránsito, los cuales te voy a mostrar más adelante. Entonces, luego de que tú tienes la frecuencia de carga y la temperatura de la mezcla, simplemente entras en la gráfica de módulo resiliente de la mezcla asfáltica y obtienes el valor que estás buscando. Acá vemos el caso de una mezcla asfáltica típica, en la cual notablemente vemos que el módulo resiliente cae en la medida en que aumenta la temperatura y que para frecuencias de carga mayores tenemos un módulo resiliente mayor. Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos varias frecuencias. La frecuencia que te haya dado de acuerdo con la velocidad vehicular va a ser la curva que vas a tomar. Luego buscas la temperatura de la mezcla que obtuviste a partir de la temperatura del aire y te encuentras con la gráfica que corresponde a tu frecuencia y obtienes el módulo resiliente de la mezcla. Ojalá en el proyecto que estés diseñando tengas la oportunidad de calcular el módulo resiliente de la mezcla con el asfalto y los agregados que se utilizarán en la realidad con el fin de que obtengas este tipo de curvas confiables. En caso de que no, se pueden utilizar curvas típicas de materiales publicados en revistas y en yurnas de confiabilidad técnica. Y finalmente, a partir de este valor de módulo resiliente, podemos obtener el coeficiente estructural A1 que es el que se requiere para calcular el número estructural de la capa asfáltica. Se puede obtener mediante esta gráfica o mediante esta ecuación. En esta ecuación simplemente introducimos el valor de módulo resiliente en PSI y nos da el coeficiente estructural de la capa asfáltica. ¿Cómo se calcula el coeficiente estructural en las capas de base y subbase granular? Mediante estos nomogramas propuestos dentro de la guía A1-93. Revisemos este de la izquierda que es el de la base granular. El primer eje vertical corresponde al coeficiente A2. El segundo eje corresponde al CBR. Entonces aquí se ve claramente, por ejemplo, que para un CBR de 100 se tiene un coeficiente estructural de 0.14 y se tiene un módulo resiliente levemente superior a 30.000 PSI. Entonces mediante estos nomogramas podemos obtener a partir del CBR o a partir del módulo o a partir del valor de R el coeficiente estructural. Si nosotros ya tenemos el módulo resiliente de la base y la subbase, basta con que utilicemos alguna de estas ecuaciones para calcular los coeficientes estructurales A2 y A3. En el caso de bases estabilizadas con cemento, el coeficiente estructural A2 depende de la resistencia a la compresión del suelo cemento medido a los 7 días de curado. Por ejemplo, si tienes una resistencia a la compresión del suelo cemento mínima, la de 2.1 megapascales, entonces el A2, el coeficiente estructural 2, va a ser igual a 0.14. Si por ejemplo esta resistencia es de 3.9 megapascales, puedes llegar a tener valores de A2 iguales a 0.18. Fíjese que entre mayor es la resistencia de la capa, la rigidez de la capa, pues mayor es su coeficiente estructural, mayor será su número estructural y tendrá más competencia para responder a las solicitaciones de pavimento. Nos falta un parámetro y son los coeficientes M2 y M3, o coeficientes de drenaje, para obtener estos coeficientes M2 y M3, debemos primero calificar la calidad del drenaje, si es excelente, si es bueno, si es regular, si es pobre o si es muy malo. Y esta calificación al drenaje se da con base en el tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Si el agua se demora durante una lluvia de alto periodo de retorno, máximo dos horas en evacuar, si tenemos un drenaje excelente. Si por el contrario, caso completamente extremo, el agua no evacúa, entonces tenemos una calidad de drenaje muy mala. ¿Por qué es importante hablar de drenaje? Porque evidentemente si hay un mal drenaje va a haber una mayor probabilidad y un mayor peligro de que las capas de pavimento, sobre todo la base y la subbase, estén expuestas a condiciones hidráulicas adversas que puedan poner en peligro el nivel de resistencia adecuado y lo llegan a deteriorar hasta cierto punto. Es importante aclarar también que en bases estabilizadas con cemento, el coeficiente de drenaje se sume igual a uno porque se considera que estas capas son impermeables. Entonces lo primero que hacemos es calificar el drenaje de acuerdo con el tiempo de evacuación del agua. Acto seguido, se define el porcentaje de tiempo en el año en el cual la estructura va a estar expuesta a grados de humedad próxima a la saturación. Esto generalmente se consigue mediante el parámetro del número de días con lluvia. Este parámetro se puede pedir con una serie de tiempo al IDEAM y se obtiene para la estación de análisis del proyecto cuál es el número de días con lluvia en el año. Y con ese número de días con lluvia en el año se determina cuál es el porcentaje de días en el año que llueve y con eso entramos a la tabla que vemos en pantalla. Por ejemplo, supongamos que estamos en una zona en la cual más del 25% de los días del año llueve y tenemos un drenaje muy malo. Tenemos un drenaje muy malo, fíjate que tendríamos unos valores de M2 y M3 iguales a 0,4. Y si este valor dentro del número estructural multiplica el coeficiente estructural quiere decir que en esas condiciones la resistencia de la capa que estamos analizando se reduciría más de la mitad. Es decir, un muy mal drenaje se traduce también en serios problemas, en un deterioro serio de la resistencia de la capa que estamos analizando. Cuando nosotros le solicitamos la información al IDEAM recibimos una serie así como la que vemos en pantalla en la cual nos dan el número de días mensuales de precipitación para cada uno de los años y para cada uno de los meses del año. Lo que tenemos que observar simplemente es el valor medio multianual, es decir, el valor promedio de todos los promedios de los años de análisis. En el caso de esta serie de tiempo, nos vamos a la fila medios y el último valor 159 representa el promedio de días al año en el cual llueve. Es decir, de 365 días que tiene el año, llueven 159 días. Eso es un porcentaje bastante alto, bastante alto, casi el 40% de los días en el año. Entonces, fíjate toda la información que debe recopilar antes de someter el pavimento a diseño. Es importante la recopilación de esta información. Las metodologías de diseño de pavimento no son complejas, su aplicación es bastante breve. Lo más importante no es la aplicación de la metodología, sino la recopilación adecuada de la información. Si tú tienes un método de diseño muy sofisticado, pero la estimación del tránsito es precaria, no hiciste aforos, no tienes información básica, entonces no estás haciendo nada. Si tienes un buen método de diseño, pero no haces una buena exploración de la subrazante, no haces buenos ensayos y te inventan los parámetros del suelo, es como si no estuvieras haciendo absolutamente nada. El éxito de un diseño de pavimento está en una recopilación adecuada de toda la información necesaria, en la medida más exacta posible. ¿Cuál es la forma en la cual se definen los espesores de pavimento? ¿Qué es lo que nos interesa? Mediante estas tres formulitas que vemos en pantalla. Vamos a analizarlas una por una. H1 se refiere al espesor de la capa asfáltica, 1 es capa asfáltica, repasamos eso. H2 es el espesor de la base granular, 2 es base granular, y H3 es el espesor de la subbase granular, es decir, 3 es subbase granular. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de diseño? Tú tomas el espesor de la capa asfáltica va a ser igual al número estructural requerido en la capa asfáltica sobre el coeficiente estructural A1. Este SN1 lo tienes de la ecuación larga de método en la cual tú calculas para la capa asfáltica cuánto debe ser o cuánto es el número estructural requerido. Lo divides entre el coeficiente estructural y ya tienes el espesor de la capa asfáltica en pulgadas. Este valor tú lo puedes disminuir en la medida en que quieras hacer un pavimento más óptimo, pero en todo caso el espesor no puede ser menor a los valores que están contenidos en esta tabla, en la cual, por ejemplo, para pavimentos con más de 7 millones de ejes equivalentes, la capa asfáltica no puede tener menos de 4 pulgadas. La aplicabilidad de esta tabla es bastante discutible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la capa asfáltica no es lo mismo construir un pavimento en una zona fría que en una zona cálida, porque el módulo resiliente de la mezcla varía de manera bastante amplia y eso genera que los espesores mínimos no puedan ser estáticos en todos los casos. Pero esta es una buena tabla para guiarnos. Entonces, listo, tú obtienes el valor del espesor de la capa asfáltica a partir del número estructural y del coeficiente estructural. Cuando te da ese valor, tú defines si quieres disminuirlo un poco o si quieres aumentarlo un poco y con ese nuevo valor de espesor que definiste de diseño, vuelves y calculas el número estructural, multiplicando ese valor escogido por el coeficiente estructural. Y listo, tienes el espesor de la capa asfáltica. Luego, calculas el espesor de la base granular. ¿Cómo lo calculas? Primero obtienes SN2, es decir, el número estructural requerido en la base granular. Le restas el número estructural que obtuviste con el espesor definido para la capa asfáltica. ¿Por qué lo restas? Porque este SN2 representa el número estructural que debe tener el pavimento por encima del nivel de su base. Y eso involucra el aporte que hace la capa asfáltica. Es decir, este espesor de base granular debe definirse solamente a partir de la diferencia entre el número estructural que requiere la capa de base y el número estructural que ya está aportando el asfalto. Simplemente reemplazas, A2 es el coeficiente estructural de la base, M2 es el coeficiente de drenaje. Y con este H2 obtenido y definido para esta capa, vuelves y calculas el número estructural 2 y ese número estructural 2. Entonces lo metes en la tercera ecuación que es para calcular el espesor de la subbase granular. Entonces el espesor de la subbase granular va a ser igual al número estructural requerido en la subbase menos el número estructural calculado para la base sobre A3 por M3. Y con este sencillo procedimiento obtienen los espesores de diseño de la capa asfáltica, de la base granular y de la subbase granular. Vamos entonces a realizar un ejercicio aplicativo con el fin de dejar claros estos conceptos. Entonces dice, diseñe la estructura en pavimento flexible para las siguientes condiciones. Tenemos una autopista interurbana nueva de primera importancia. Tiene 8 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas durante el periodo de diseño. La subrasante está conformada por un material con un CBR de 7%. Tenemos una temperatura media anual promedio de 23.5 grados centígrados. Cada año llueve 107 días en promedio. La velocidad media de circulación de vehículos pesados es de 30 kilómetros por hora y la calidad de trenaje es regular. Entonces con estas variables vamos a hacer el diseño de la estructura de pavimentos. Paso 1. Vamos a determinar los parámetros de confiabilidad. Es decir, vamos a determinar cuánto vale R, cuánto vale ZR y cuánto vale S0. Para calcular R, utilizamos la tabla que ya conocemos. Como se trata de una autopista de primera importancia, entramos en este rango. Entonces dice que el nivel de confiabilidad debe estar entre el 80 y el 99.9%. Tomemos un valor promedio entre esos dos. Vamos a asumir una confiabilidad para el proyecto del 90%. Esa confiabilidad del 90% es equivalente a un fractil de menos 1.282. Definamos ahora el error normal combinado. Se trata de un pavimento flexible y la construcción es nueva. Entonces el error normal combinado, S0, va a ser igual a 0.45. Ya tenemos nuestros parámetros de confiabilidad para la utilización de la ecuación. Vamos al paso 2. En el paso 2 vamos a calcular el índice de servicio. Como sabemos, el índice de servicio es igual a la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. La serviciabilidad inicial siempre está entre 4 y 4.2. Generalmente asumimos un valor igual a 4.2. Definamos entonces la serviciabilidad final a partir del tipo de vía. Se trata de una autopista. Es decir, la serviciabilidad final está entre 2.5 y 3. Entre menor es el valor de serviciabilidad final que escojo, entonces estoy permitiendo que la carretera, que el estado del pavimento llegue a un estado mucho peor. Y eso va a implicar entonces una estructura de pavimento más económica. Si escogemos una serviciabilidad final alta, quiere decir que las especificaciones de daño que le estamos poniendo a la vía son altas. Y eso entonces se traduce en un pavimento más costoso. Entonces, ya podemos calcular el índice de servicio. El índice de servicio inicial es 4.2 y la serviciabilidad final está entre 2.5 y 3. Asumamos un valor de 2.5. Eso quiere decir que el índice de servicio es 4.2 menos 2.5, es decir, 1.7. Ya tenemos entonces los parámetros de confiabilidad y tenemos el índice de servicio. Vamos al paso 3. Paso 3 es el cálculo de módulo resiliente de la subrasante. De esas subrasantes solamente nos dan el CBR. Ese CBR es menor al 10%. Entonces, podemos utilizar esta ecuación que está propuesta incluso en la misma guía AXO 93. Módulo resiliente es igual a 1.500 por el CBR. CBR es igual a 7. Entonces, el módulo resiliente de la subrasante es 10.500 PSI. Vamos al paso 4. Ya calculamos el módulo resiliente de la subrasante. Ahora calculemos el módulo resiliente de las capas de base y subbase granular. Este nomograma que acabo de colocar corresponde al nomograma de la base granular. Y de esa base granular tenemos una cosa que es cierta y que es que como el número de ejes equivalente de diseño es de 8 millones, 8 millones implica, de acuerdo con la norma en vías, una base granular clase A. Y esa base granular clase A exige que el CBR sea por lo menos del 95%. Entonces, lo que hacemos es que con ese 95% de CBR trazamos una línea para obtener tanto el módulo que está del lado derecho como el coeficiente estructural que está del lado izquierdo. ¿Por qué es importante que tomemos esta consideración? Porque si en obra lo que se va a controlar es que por lo menos el CBR sea el 95%, lo más conveniente, lo más adecuado, lo más conservador es que nosotros asumamos que ese valor crítico de control de campo va a ser el valor de diseño. Entonces, ese 95% de CBR nos da un módulo resiliente de 30.000 PSI y un coeficiente estructural de 0.138. Hacemos lo mismo para la subbase. Una subbase clase A para el nivel de tránsito que tiene el proyecto implica un CBR mínimo de 40%. Para ese 40% de CBR, el coeficiente estructural es de 0.12 y el módulo resiliente es de 17.000. 17.000. Entonces, ya con esto tenemos los módulos resilientes de la subrasante, de la base y de la subbase. Vamos ahora al paso 5. Calculemos el módulo resiliente y el coeficiente estructural de la mezcla fáltica. Arranquemos calculando la frecuencia de carga, reemplazando la velocidad. Sabemos que la velocidad de los vehículos pesados es de 40 km por hora y esto nos da una frecuencia de 5 Hz aproximadamente. Con estos 5 Hz es que vamos a buscar el módulo resiliente de nuestra mezcla. Nos hace falta la temperatura. Utilizamos esta ecuación de temperatura de servicio. Reemplazamos la temperatura promedio del aire, como sabemos es 23.5. El espesor de las capas, de la capa fáltica, ¿cuánto le colocamos? 100 milímetros. ¿Por qué 100 milímetros? 100 milímetros corresponden a 4 pulgadas. Y de acuerdo con el criterio que vimos anteriormente, para el nivel de tránsito que tenemos, el espesor mínimo de la capa fáltica debe ser 4 pulgadas, o sea, 100 milímetros. Por el momento podemos colocarlo así. Si posteriormente encontramos que el espesor de la capa de pavimentos es otro, el espesor de la capa fáltica es otro, podemos hacer un pequeño retrocálculo y ajustar los valores. En todo caso, la temperatura de la capa fáltica efectiva da 35 grados centígrados. Es importante hacer notar esto, debido a que no debemos confundir la temperatura ambiente con la temperatura del asfalto. Generalmente el asfalto tiene una temperatura mayor a la temperatura del aire, y por eso es importante que nosotros, a partir de la temperatura del aire, encontremos la temperatura de la mezcla fáltica. Y con esa temperatura de la mezcla fáltica, sí nos vamos a esta gráfica y determinamos el módulo resiliente de la mezcla. Nótese que la curva gris corresponde a 5 Hz, que es la frecuencia de nuestro proyecto. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es trazar una línea recta desde la gráfica gris de la frecuencia de nosotros, desde 35 grados centígrados que va a tener nuestra mezcla fáltica, y eso nos da un módulo resiliente de 4,017 megapascales, los cuales en PSI nos dan 582,617 PSI. Y si reemplazamos este valor en la ecuación del coeficiente estructural A1, obtenemos un valor de 0.488. Entonces ya tenemos los coeficientes estructurales del asfalto, de la base y de la subbase, y tenemos los módulos resilientes de todos los materiales. Vamos entonces al paso 6. El paso 6 es el cálculo de los coeficientes de drenaje. Arranquemos por determinar el número de días con lluvia en el año. Nos da del 29%. Nos vamos a la tabla. Ya nos habían comentado en el enunciado que el drenaje es regular. Si el drenaje es regular, y el porcentaje de tiempo de exposición a grados de humedad alto de la estructura es de más del 25%, entonces tenemos que los parámetros M2 y M3 son iguales a 0.8. Es decir, por las condiciones de drenaje que tiene la vía, la resistencia de las capas de base y subbase va a verse reducida a un 80% por el fenómeno. Va a ser reducida hasta un 80% del valor de resistencia que tienen estos materiales, por condiciones de drenaje. Vamos al paso 7. Ya tenemos todas las variables involucradas en el problema, entonces ya podemos empezar a calcular espesores. En el paso 7 vamos a calcular el número estructural requerido por la capa asfáltica. Entonces utilizamos esta ecuación, la ecuación producto del método ASO 93. Entonces vamos a ver cada uno de los valores que se reemplazan. W18 se reemplaza por 8 millones, que es el número de ejes equivalentes de diseño. ZR es menos 1.282, que corresponde a una confiabilidad del 90%. 0.45 es el error normal combinado, corresponde a un pavimento flexible nuevo. SN1 es el número estructural requerido en la capa asfáltica, queda indicado porque es la incógnita en este caso. Índice de servicio ya lo habíamos calculado como 1.7 y el módulo resiliente sería el módulo resiliente de la capa de apoyo de la capa asfáltica. Es decir, aquí iría el módulo resiliente de la base granular, que efectivamente son 30.000 PSI. Entonces, eso quiere decir, si reemplazamos todos estos datos y hacemos, mediante un método iterativo, el cálculo de SN1, nos da que SN1 es igual a 2.879. Ese es el número estructural requerido en la capa asfáltica. Ahora, a partir de este valor, vamos a obtener en el paso 8 el espesor de la capa asfáltica. ¿Cómo lo calculamos? H1 es igual al número estructural 1 sobre el coeficiente estructural 1. SN1 es lo que acabamos de calcular como 2.879 y A1 era lo que habíamos calculado anteriormente como 0.488. Al hacer esa división nos da 5.9 pulgadas, lo cual aproximado a un valor redondo serían 6 pulgadas. Es decir, el espesor de la capa asfáltica bajo estas condiciones debe ser 6 pulgadas. Recordemos que el valor mínimo en el espesor de la capa asfáltica son 4 pulgadas, es decir, estamos bien. Hasta este momento del diseño tenemos 6 pulgadas como el espesor de la capa asfáltica, sin embargo, ese valor tú lo puedes reducir sin llegar a valores menores al mínimo, por supuesto, con el fin de jugar con la economía, con la optimización económica y técnica de la estructura de pavimento. Entonces, con este valor de 6 pulgadas calculamos el número estructural real de la capa asfáltica. Ese es el que lleva el asterisco. Y que llegue el asterisco es el que se calcula a partir del valor que se asume como el espesor de la capa. Entonces, sería a1 por h1, a1 es 0,488 y h1 es 6 cerrado. Eso nos da un número estructural real en la capa asfáltica de 2.928. Y este valor que acabamos de calcular nos va a servir para calcular el espesor de la base granular. Paso 9. Vamos a calcular el número estructural requerido en la base granular. Lo hacemos mediante la misma ecuación, pero ahora tiene una sola modificación. Esa modificación es el módulo resiliente porque para la base granular su capa de apoyo es la subbase. Entonces, aquí en el módulo resiliente iría el módulo resiliente de la subbase granular que es 17,000 PSI. Reemplazando esos datos y haciendo un método iterativo, el número estructural en la base granular nos da igual a 3.578. Y con ese dato calculamos el espesor de la base granular. Mediante esta formulita que vemos aquí. SN2 es el número estructural de la base, el cual acabamos de calcular en el paso 9. Recordemos que nos dio 3.578. SN1 ya lo habíamos calculado anteriormente como 2.928. A2, 0.138. Y M2 es 0.8. Resolviendo esta pequeña fórmula nos da que el espesor de la base granular también es de 5.9 pulgadas. Es decir, puede redondearse a 6 pulgadas. Con este valor de 6 pulgadas calculamos el número estructural de la base granular real mediante esta ecuación que acaba de aparecer. La cual es igual a A2 por H2 por M2 más SN1. Eso da 3.59. Y finalmente nos vamos al paso 11. Cálculo del número estructural requerido para la subbase granular. En este paso 12 calculamos el espesor de la subbase granular. SN3 es el valor que acabamos de calcular. Menos SN2 que lo habíamos calculado anteriormente nos da 4.272 menos 3.59 sobre A3 que es A12 y M3 que es 0.8. Eso nos da 7.1 pulgadas y lo podemos redondear a 7.5 pulgadas. Ya con esto tenemos el espesor de la base granular y finalmente nuestra estructura de pavimentos es sencillamente lo que vemos en pantalla. Una capa asfáltica con un espesor de 15 centímetros, una base granular con un espesor de 15 centímetros y una subbase granular con un espesor de 19 centímetros. Esta es una opción de diseño pero podemos calcular otras posibilidades, otras alternativas de pavimento con el mismo método. Para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo que yo les voy a subir en la plataforma Sabio para que todos tengamos acceso a ella y la utilicemos en el diseño de pavimento. Entonces vamos a chequear la utilización de esta hoja de cálculo para el dimensionamiento de esta y de otras alternativas de pavimento. El procedimiento de diseño mediante la hoja de cálculo es mucho más sencillo. Este archivo en Excel se los voy a subir a la plataforma Sabio para que lo utilicemos en el predimensionamiento de las estructuras de pavimento. Su utilización es muy simple. El primer paso que debemos llevar a cabo es introducir los datos de entrada en las celdas que tienen el valor amarillo. Como dice la anotación del archivo, las celdas que están en verde no se tocan y las celdas que están en gris corresponden a los espesores definitivos de diseño. Entonces vamos a adicionar las variables de nuestro problema en la hoja de cálculo para conocer los resultados. Entonces lo primero que hacemos es incluir la variable tránsito. Recordemos que son 8 millones de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. La confiabilidad es del 90% tal como está ahí. La desviación es de menos 1.282 y el error estándar 0.45. Estos valores quedan igual. Son valores muy típicos de un diseño de pavimentos. El índice de serviciabilidad final recordemos que lo habíamos definido en 2.5. Módulo resiliente de la subgrasante 10.500 PSI. El módulo resiliente de la subbase 17.000 PSI. Y el módulo resiliente de la base 30.000 PSI. El módulo resiliente de la capa asfáltica 582.617 PSI. Y los coeficientes de drenaje recordemos que son 0.8. Luego de adicionar estos datos de entrada vamos a proceder al cálculo de los números estructurales. Para este paso debemos utilizar la función buscar objetivos de tal manera que el valor del logaritmo de los ejes equivalentes sea igual en los tres casos a la otra parte de la ecuación del astro. Entonces es muy sencillo. Nos colocamos en la primera celda la celda del número estructural 1. Nos vamos a la pestaña datos. Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. En definir la celda queda seleccionada la celda de análisis del número estructural 1 y le vamos a decir con el valor en este lugar va el resultado que nos dio el logaritmo de W18 es decir 6.9031. Cambiando la celda que está en amarillo. Cambiando el número estructural 1. Le damos a aceptar. Y lo que hacemos simplemente es converger la ecuación que como sabemos no se puede despejar analíticamente. Eso quiere decir que el número estructural de la capa 1 es 2.879 tal como lo habíamos calculado manualmente. Entonces repetimos este proceso para el número estructural 2 y el número estructural 3. Le damos a análisis de hipótesis. Buscar objetivo. 6.9031. Cambiando la celda del número estructural 2. Le damos a aceptar. Y hacemos el procedimiento finalmente para la capa número 3. 6.9031. Cambiando la celda en amarillo. Luego de haber hecho este procedimiento del cálculo de los números estructurales simplemente viene el diseño de la estructura de pavimento. Entonces, ojo al siguiente dato. En el diseño que habíamos hecho inicialmente, teníamos un espesor de la capa fáltica y de la base de 15 centímetros. Y la subbase granular nos quedaba de 19 centímetros. Sin embargo, si nosotros en el primer paso de diseño hubiéramos dicho, no quiero que el espesor de la capa fáltica sea 6 pulgadas, quiero probar con 5 pulgadas, nosotros hubiéramos podido hacerlo. Y en ese caso, el efecto hubiera sido que las capas de base granular o subbase granular debían aumentarse con el fin de compensar la disminución de capacidad estructural de la capa fáltica. Esto es algo que todavía está en discusión de la utilización de este método. Muchos ingenieros afirman que este método debe seguirse rigurosamente y solamente hay una sola alternativa de diseño, que es la que concibe el método inicialmente. Otros ingenieros asumen que se pueden variar los espesores de las capas a voluntad del ingeniero con tal de que cumplan con el algoritmo de diseño. Lo cierto es que sí hay unos espesores mínimos que deben presentarse y en el caso de la capa fáltica ese espesor mínimo depende mucho de la temperatura de la zona de operación del pavimento. Más adelante, cuando hablemos sobre métodos mecanicistas, profundizaremos más en un enfoque racional del diseño de pavimentos. Por el momento vamos a emplear el método ASTRO. Entonces, ¿cómo funciona esta hoja de cálculo? Simplemente vamos a darle los espesores de capa que asumimos. Esos espesores en ningún caso pueden ser inferiores a los que les mostré en la tabla anteriormente. Vamos a decir que la capa fáltica tiene un espesor de 15 centímetros y la base granular 15 centímetros. Notemos que en ese caso la estructura definitiva del pavimento nos queda con una capa fáltica de 15, una base granular de 15 y una subbase de 19.4 centímetros de espesor. Esa sería una primera alternativa. Probemos con otra alternativa. Supongamos que vamos a bajar el espesor de la capa fáltica de 15 a 12.5, es decir, a 5 pulgadas. Entonces, colocamos 12.5 y vemos que tenemos una nueva estructura. Si bajamos el espesor de la capa fáltica, notemos que la subbase granular pasa de 19 centímetros a 31.9 centímetros de espesor. Y si modificamos la capa fáltica a 10 centímetros, notemos que nos queda una capa fáltica de 10, una base granular de 15 y una subbase de 44.5 centímetros. Lo más común, lo más estético, lo más eficiente técnicamente es que las capas del pavimento sean mayores en la medida en que se va profundizando. Es decir, regularmente la capa fáltica tiene un menor espesor que la base granular y la base granular tiene un menor espesor que la subbase granular. Entonces, como podemos notarlo, en la medida en que asumamos valores diferentes, tanto para la capa fáltica como para la base granular, irá cambiando el espesor de la subbase para compensar esos cambios en la resistencia o en la capacidad estructural de estas capas. Haciendo así, podríamos, mediante este método, asumir diversas alternativas para el diseño del pavimento. ¿Qué es lo que va a definir que esas alternativas, cuál de esas alternativas sea la mejor? Lo principal es un criterio económico. De esas alternativas, seguramente solo una será la más económica. Y por otra parte, considerando una metodología de diseño más racional, se puede hacer un chequeo de los mecanismos de falla del pavimento para verificar cuál de esas alternativas cumple mejor ese criterio técnico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, lo importante es que tengamos claro que mediante el método ASO 93 podemos conseguir diversas combinaciones de espesores en la estructura de pavimento que nos cumplan el criterio de capacidad estructural. Entonces, guardemos, por ejemplo, una primera alternativa. Con una capa asfáltica de 10 centímetros, una base granular de 15, por ejemplo, pasemos esta 20, nos queda un espesor de subbase de 38.8 centímetros. Entonces, llamémosle a esto alternativa 1. Alternativa 1. Sería 10, 20 y 39. Vamos a suponer que aquí en la base granular, en vez de 20, vamos a ponerle 15. Entonces, le da una alternativa 2. Sería 10, 15 y 45. Vamos a subirle la espesor a la capa asfáltica a 12.5, o sea, 5 pulgadas. Y nos queda una alternativa 3. Que sería 12.5, 15 y 32. Vamos a pasar la base granular a 20. Y nos queda una alternativa 4. Que sería 12.5, 20 y 27. Vamos a subirle a la capa asfáltica a 15. Con una base de 15 también. Tenemos una alternativa 5. Sería 15, 15 y 19. Si colocamos, por ejemplo, una base granular de 20. Nos queda una subbase con un menor espesor de la base. Eso generalmente no es eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, podemos quedarnos con estas 5 alternativas. Fíjense que las 5 alternativas cumplen el criterio estructural que exige el ASO 93. ¿Qué nos quedaría a nosotros? Hacer dos evaluaciones. La primera, una evaluación económica para saber cuál de esas 5 alternativas representa una mayor favorabilidad en términos de costos. Y la otra evaluación que se puede hacer es un chequeo racional de esfuerzos y de formaciones bajo los mecanismos de falla. Que podría presentar la estructura y revisar en cuál de estas alternativas no es factible técnicamente el espesor asumido. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, solamente vamos a tener en cuenta el criterio económico. Entonces, yo los invito a que consultemos los APU de envías y hagamos un análisis de estas 5 alternativas. Y definamos cada uno de forma independiente cuál de estas 5 alternativas sería la más adecuada desde el punto de vista económico para darle solución al problema. Entonces, con esta hoja de cálculo, como vemos, es muy sencillo la implementación del método ASO 93. Yo voy a subirles unos ejercicios en un taller en Sabio para que vayamos afianzándonos en la utilización de esta metodología. Gracias. Gracias.